Hola, buenas tardes a todos. Soy Liliana Rodríguez, médica, presidente de este periodo de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Es un placer ver tanta gente, ver que se haya llenado el cupo del Zoom y que muchos seguramente nos están acompañando a través del Facebook. El 2020 fue un año difícil con la pandemia que nos obligó a cambiar todas nuestras actividades, a pensarnos diferente y todos los distanciamientos y aislamientos sociales hicieron que no pudiéramos continuar con nuestros Ateneos interhospitalarios. Como toda crisis trae una oportunidad, este año comenzamos con los Ateneos, con esto que llegó para quedarse, que es la virtualidad, y agradecemos a la Comisión de Nutrición que están dando el puntapié inicial a esta nueva metodología de compartir saberes y experiencias entre todos los equipos de cuidados paliativos y todos aquellos que quieran acompañarnos. Chicas de Nutrición, muchas gracias, estamos todos muy atentos para saber cómo ayudar a nuestros pacientes en cuidados paliativos, para saber qué responder a la pregunta que el paciente coma lo que quiera. Ahora le voy a pedir la palabra a la doctora Laura Daud, la secretaria científica de nuestra comisión, para que continúe. Gracias y bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de todas las que formamos parte de la Comisión de Nutrición les damos la bienvenida y gracias por, bueno, porque tan rápido este Zoom y seguramente por Facebook Live también hay mucha gente que se sumó, estamos muy contentas porque para nosotras es un desafío iniciar con el ciclo de Ateneos de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, así que sabemos que no es poca cosa que a las nutricionistas se nos esté dando este lugar. Vamos a compartir el power que vamos a mostrar para darles comienzo a este Ateneo. Bueno, como saben, el título del Ateneo es Abordaje Nutricional en Cuidados Paliativos. Que el paciente coma lo que quiera. Siguiente. Como les decía antes, somos de la Comisión Nutrición de la Asociación, todas nosotras somos licenciadas en nutrición y aquí se las voy a presentar a quienes formamos parte de la misma. No todas vamos a estar exponiendo hoy, pero no por eso no hemos dejado de trabajar en este Ateneo y en todas las otras cosas que estamos trabajando para mejorar los cuidados paliativos desde nuestra disciplina. En primer lugar, les quiero presentar a Nazarena Asus, ella trabaja en la Residencia Santa Marta, de la Dirección de Atención de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza. Daniela Distel, que trabaja para el Programa de Cuidados Paliativos del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa. Marina Guarda, del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Privado de Rosario, de Santa Fe. Tatiana Gucenco, quien es residente del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Udaondo de Cava. Lorena Beltrame, también residente del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Tornud de Cava. Agustina Cenese, miembro del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Argerich de Cava, y también miembro del Instituto Palium Latinoamérica. Y quien les habla, Silvina y Catarina, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Valdomero Sommer de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva y Coordinadora de nuestra Comisión Nutrición. Siguiente, por favor. A través de este mapa, queremos mostrarles cómo nos quedamos distribuidas con las que formamos parte actualmente de la Comisión, tratando de poder dar lugar a profesionales de todos los puntos del país. Lamentablemente, no contamos con profesionales en todas las provincias que estén formadas en cuidados paliativos, lo que no quita que sea una misión en tener que seguir trabajando en pos de la formación de más colegas para esta disciplina. Bueno, como les decía, Nazarena, que es de Mendoza, Daniela, que es de Formosa, Marina, que es de Santa Fe, Tatiana, Lorena y Agustina, que son de Cava, y yo que soy de la Provincia de Buenos Aires. Quiero destacar que tanto Tatiana como Lorena son las primeras residentes que se suman a la post básica en cuidados paliativos de nuestra disciplina, lo cual no es poca cosa. Siguiente, Tatip. Ahora vamos a compartir los objetivos que nos hemos planteado como comisión para trabajar en los dos años que tiene esta comisión directiva como gestión, siendo estos el formalizar el rol del nutricionista en la especialidad de los cuidados paliativos, documentar las intervenciones nutricionales en cuidados paliativos, generar material educativo de calidad, tanto para pacientes como para cuidadores, elaborar documentos y guía de práctica clínica específica para nutricionistas paliativistas, funcionar como un espacio de intercambio en donde se puedan compartir experiencias de la práctica nutricional en distintos ámbitos y puntos del país, posibilitar un espacio de discusión de casos clínicos para debatir distintos puntos de vista acerca del abordaje nutricional en estos pacientes, generar una red federal del nutricionista dedicado de manera tanto parcial o full time en los cuidados paliativos, por eso es que estamos compartiendo desde que se sumaron al Zoom o al Facebook el enlace para una encuesta, esto nos va a permitir conocer todos los nutricionistas que se están dedicando a los cuidados paliativos en todo nuestro país. Identificar necesidades o dificultades que presentan los colegas en el desempeño de su labor paliativa, brindar alternativas de solución frente a las necesidades identificadas, y por último, ser partícipes en espacios de discusión, perdón, de difusión sobre la disciplina de los cuidados paliativos o en donde se nos convoque para continuar con las tareas de educación. Bueno, habiéndoles contado un poco todo lo nuestro, ahora vamos a pasar concretamente al caso que nos reunió en este Ateneo, que es el caso de Jorge, un paciente de 80 años, quien hace 5 años tuvo una cirugía donde se le realizó una recesión de adenocarcinoma, mucosecretor de apéndice, no realizó tratamiento posterior, hace 18 meses presenta una carcinomatosis peritoneal o recidiva de este adenocarcinoma de apéndice, realizó una línea de quimio con buena respuesta, y hace 6 meses hay progresión de enfermedad. Se realiza una segunda línea de quimio con estabilización de la enfermedad por 4 meses, pero luego progresa. Se descarta la posibilidad quirúrgica y de nueva línea de quimioterapia cuando es evaluado por el equipo de cuidados paliativos, presenta un ECOG 3, fatiga moderada, anorexia leve, disminuye las ingestas por presentar dolor visceral postrandial, un dolor de intensidad moderada, 6 en escala numérica, con episodios de dolor incidental, con intensidad 8, que este dolor es relacionado con las ingestas. Se le realiza una tomografía donde se constata la carcinomatosis peritoneal sin observarse o oclusión intestinal. Siguiente, por favor. Al examen físico, se encuentra con abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos aumentados, con masas palpables a través de la pared del abdomen, está lúcido, vigil, sin alteraciones cognitivas. Jorge refiere, siento que me falta fuerza, no tengo energía para levantarme de la cama, encima no tengo muchas ganas de comer, pero sé que necesito alimentarme y todo esto me angustia. Laura, su esposa, le dice al médico, doctor, una vecina me dijo que a su marido, el médico le indicó Ensure y le hizo bien. ¿Usted qué piensa? ¿Puede Jorge tomar Ensure para que lo alimente y le dé más energía? El médico de cabecera le dice que coma lo que quiera, considerando tanto el diagnóstico como la edad avanzada de Jorge. Siguiente. Frente a este planteo que se le hace a Jorge y a Laura, su esposa, de que coma lo que quiera, nos empezamos a preguntar y queríamos abrir estas preguntas también a todo el auditorio. Según a veces ustedes se preguntaron ¿qué quiere comer Jorge? Jorge, ¿tendrá miedo a la hora de comer? ¿Cómo piensan que puede impactar esta afirmación del médico tanto en el paciente y su familia? ¿Cuál será la actitud que adopta la familia a la hora de cocinar? ¿O a la hora de ir a hacer las compras también? ¿Por qué se le indica a la persona que coma lo que quiera cuando la mayoría de los pacientes en cuidados paliativos presentan síntomas digestivos? ¿Qué hacemos cuando Jorge no coma más o que ya no pueda comer? Jorge, ¿puede comer lo que quiere? Y para poder seguir trabajando al respecto va a seguir con nosotros Agustina Cenes con el resto de la presentación. Bueno, buenas tardes. Como dijo Silvina, a partir de las siguientes diapositivas vamos a hacer un breve recorrido teórico por diferentes conceptos para encontrar respuestas a varias de estas preguntas que nos hicimos a partir del caso clínico. Y para empezar quisimos compartir la imagen de una mesa familiar, ¿sí? Como la mesa familiar que todos podemos compartir en nuestras casas. En nuestra cultura la comida está presente en todo momento, en festejos, en cumpleaños, en reuniones de amigos, de trabajo, ¿sí? Y esa alimentación es un acto social y está cargado de simbolismos. Precisamente es un acto de contemplar dimensiones tanto simbólicas como también nutricionales. Por eso hace que este acto sea complejo. A su vez, el compartir los alimentos está revestido de un profundo valor cultural y social. El dar de comer y beber es una acción humana de respeto a la vida y también de cuidado a nuestro prójimo. A su vez, no podemos pasar por alto que la alimentación siempre está ligada con el cuidado y con la sensación de salud. La familia cuida a través de la comida. Es lo primero que tiene a su alcance para cuidar a su familiar enfermo. Pero para muchos de los pacientes que acompañamos, el no poder comer o hacerlo de una manera diferente puede inducir a percibir que la enfermedad está de una manera más intensa, a creer que está empeora o que no hay mejoría. A su vez, esto genera mucha ansiedad en el paciente y también en sus familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces los familiares asocian el rechazo del alimento del paciente como una falta de voluntad por mejorar. Esta situación genera un ambiente de frustración, de sensación de culpa y de frustración para ambas partes, impactando negativamente en la calidad de vida del paciente y de su familia. Con lo cual, la unidad de tratamiento en cuidados paliativos siempre será el paciente y su entorno significativo, la familia, vecinos, amigos, quien lo acompaña. Siguiente, Tati, por favor. Este fenómeno que les conté brevemente lo podemos definir mediante el concepto de distrés alimentario. Es un fenómeno que constituye una poderosa y frecuente fuente de malestar psicosocial en los pacientes y su familia y va a contemplar diferentes aspectos. Principalmente la alteración en el proceso normal de la preparación de las comidas, la ausencia del placer por comer, la pérdida de la comensabilidad. Esta comensabilidad va a contemplar desde el hecho de compartir la mesa, desde que uno empieza a pensar el menú que va a cocinar, la compra y la elaboración de la comida, esa sobremesa que uno hace luego de comer, todo esto muchas veces el paciente lo pierde. También el tabú que se impone frente al diálogo de todas estas cuestiones los intentos fallidos por la reversión de peso, la esperanza de medidas en dietas mágicas, ya sea la dieta alcalina, la cetogénica, el nombre que queramos ponerle y que muchas veces tanto el paciente como las familias se aferran y todas estas situaciones van a generar emociones negativas en una unidad de tratamiento, ya sea preocupación, ansiedad, temor, angustia y frustración. Siguiente, Tati, por favor. Dado lo que expusimos anteriormente, la importancia de la integración de los licenciadores en nutrición en los servicios de cuidados paliativos comienza a ser discutido con mayor evidencia dada fundamentalmente la creciente demanda por el asesoramiento nutricional que lo piden tanto los pacientes como los familiares y a su vez también todo el equipo de salud. En las siguientes diapositivas vamos a desarrollar las competencias del licenciador de nutrición en los servicios de cuidados paliativos, vamos a abordar las inconvencias más relevantes de forma abreviada y tomamos como punto de partida en las directrices nacionales de la organización y funcionamiento de los cuidados paliativos y también el marco de competencias irlandés de nutrición en cuidados paliativos. Siguiente, Tati, por favor. Muy bien y ahora queremos recalcarle esto. El núcleo central de la intervención lo constituye siempre la familia y su entorno significativos. ¿Qué sucede? Muchas veces la alimentación puede constituir un motivo de conflicto familiar debido a que en varias oportunidades la percepción del paciente en relación a la alimentación difiere de la de su familia. En muchas situaciones los nutricionistas paliativistas tenemos que convocar a reuniones familiares para trabajar temas específicos que rondan alrededor de la alimentación. Por esto, el nutricionista debe ser capaz de identificar las necesidades, las percepciones tanto del paciente como el de su familia, los recursos con los que cuenta esta unidad de tratamiento a fin de establecer intervenciones consensuadas entre la diada paciente y unidad de tratamiento. A continuación voy a darle paso a la licenciada Lorena Beltrano. Dado que las unidades o los equipos de cuidados paliativos abordan un conjunto heterogéneo de pacientes no solo desde lo que tiene que ver con el tipo de enfermedades crónicas como ser oncológicas o no oncológicas sino lo que refiere a las expectativas de vida a los objetivos de los tratamientos al contexto clínico en el que se encuentra el paciente es de esperar un manejo diferente también desde el punto de vista nutricional. Es así que los nutricionistas que nos dedicamos a los cuidados paliativos vamos a tener que distinguir tres tipos de pacientes y en función de eso también nos vamos a proponer diferentes objetivos nutricionales. Vamos a tener pacientes con una etapa inicial de la enfermedad siguiente en donde generalmente lo que ocurre es que hay un solapamiento entre lo que es el tratamiento activo y el tratamiento curativo y idealmente el inicio de los cuidados paliativos con lo cual para nosotros la valoración y el soporte nutricional van a constituir el pilar fundamental en lo que refiere a la evolución de la enfermedad y a la mejora de la calidad de vida es por eso que muchas veces aquí se pone más énfasis en lo que es la antropometría o el logro de los requerimientos calóricos proteicos después vamos a tener pacientes en etapa avanzada en donde aquí cambian los objetivos y vamos a priorizar lo que es el tratamiento sintomático sobre el tratamiento nutricional en este sentido vamos a dedicarnos a priorizar lo que tiene que ver con el control de síntomas mediante medidas no farmacológicas así como por ejemplo el equipo médico cuando el paciente tiene náuseas o vómitos indica releverán onda sendrón nosotros lo que vamos a hacer es también hacer control de síntomas evitar que se activen o que se exacerben pero mediante lo que es la dietoterapia que serían las estrategias no farmacológicas se basa principalmente en la selección de alimentos y formas de preparación en donde vamos a considerar la modificación de los caracteres físico-químicos como ser el volumen las consistencias la temperatura el tipo de fibra que se le indica al paciente a través de los alimentos y de esa manera poder hacer un control sintomático por ejemplo todas las síntomas que ustedes conocen distensión abdominal náuseas y vómitos manejo de consistencias en pacientes con disfagia o bien en cirugías gastrointestinales por ejemplo una idiosomía contribuir a una disminución del débito y a una mejora de las consistencias etcétera es decir que en esta etapa el paciente se va a beneficiar principalmente de lo que es la dietoterapia y opcionalmente un suplemento nutricional oral pero no vamos a utilizar medidas más invasivas como una nutrición enteral o parenterano y después ya tenemos una etapa en que el paciente está en fin de vida en donde obviamente la valoración y el soporte nutricional están injustificados y se va a priorizar el confort acá básicamente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el proceso de afrontamiento del paciente y principalmente la familia porque como decía Agustina el alimento está ligado a la supervivencia al amor al cuidado entonces cuando el paciente comienza a desconectarse o manifestar anorexia o falta de motivación por la alimentación esto genera un gran impacto emocional tanto en el paciente pero muchas veces principalmente en la familia siguiente bueno como ustedes ya saben el área de comunicación es un área dentro de los juegos paliativos es sumamente importante con lo cual los nutricionistas en este área lo que vamos a hacer es explorar tanto en el paciente como en la familia problemas vinculados al distrés alimentario como comentaba Agustina como ser la ausencia del placer por comer o los síntomas digestivos no controlados o la pérdida de la comensalidad o comer de un modo diferente por ejemplo en los pacientes con difagia y bueno lo que vamos a hacer es habilitar la manifestación de miedos preocupaciones sentimientos que van a estar vinculados a la alimentación y a la imagen corporal y explicar lo que está aconteciendo dentro de un lenguaje sencillo para que tanto el paciente y la familia puedan empoderarse para la toma de decisiones principalmente en lo que concierne al tratamiento nutricional siguiente siguiendo con el área de comunicación otra de las funciones es la del rol del mediador que consiste principalmente en evaluar la autopercepción del paciente respecto a su estado nutricional alimentación a imagen corporal y por otra parte también explorar la visión de la familia porque muchas veces lo que sucede desde lo que es la práctica diaria e incluso se ha registrado en diferentes trabajos es que hay una concordancia débil o no existe concordancia entre lo que experimenta la familia y lo que siente el paciente muchas veces al paciente no le preocupa comer o no tiene deseos pero la familia fuerza al paciente y considera que el paciente no pone voluntad en mejorar entonces justamente lo que vamos a hacer es mediar entre ambas partes y tratar de favorecer el establecimiento de acuerdos y prioridades respecto de la alimentación principalmente para reducir la ansiedad y la angustia del conflicto o sea que genera el conflicto intrafamiliar respecto a la competencia de optimización de la calidad de vida en relación a la evaluación nutricional algo para destacar no se dispone de ninguna herramienta validada para la caquexia lo que es importante saber es que el nutricionista justamente dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente como mencionaba anteriormente va a seleccionar cuáles son las herramientas más pertinentes a implementar generalmente en una instancia de un paciente en inicio de enfermedad con posibilidades curativas las herramientas que utilizan de screening nutricional o de riesgo nutricional es en ERC 2002 generalmente en internación o NutriSport en un paciente ambulatorio pero ya cuando el paciente ya está en una etapa avanzada va a utilizar herramientas que no se centren como las anteriores en lo que es la antropometría en relación a IMC o porcentaje de pérdida de peso en el tiempo sino que se van a centrar más en lo que es evaluar sintomatología como es el ESAS o el EVA que ustedes conocen que también se utilizan para otros síntomas y obviamente en todas las etapas lo que se va a evaluar es el impacto del proceso de la enfermedad en la calidad de vida tanto del paciente como la familia siguiente bueno respecto al tratamiento nutricional el nutricionista lo va a implementar de manera precoz considerando aspectos clínicos nutricionales riesgos y beneficios esto principalmente en cuanto a la toma de decisiones respecto al soporte nutricional si es que lo requiere y fundamentalmente lo que tiene que ver con los deseos de la familia y el paciente respecto a los suplementos nutricionarios orales principalmente en pacientes en etapa avanzada los estudios son escasos y contradictorios respecto a lo que generan en cuanto al impacto nutricional pero lo que se vio o en general todos concluyen es que genera un alivio de la angustia en el paciente y la familia cuando la ingesta es sumamente insuficiente porque es como que el paciente en algún punto siente que está haciendo algo y respecto a la nutrición artificial como ser la enteral y la parenteral en lo que tiene que ver con los pacientes oncológicos catécticos debe ser discutida pero con el equipo y con los pacientes pero en realidad es importante saber es que no revierte la situación y podría incrementar la angustia y la ansiedad en la unidad de tratamiento siguiente entonces uno se preguntaría por ejemplo en una situación de un paciente con síndrome de anorexia caquexia ¿qué hacemos? entonces una de las cuestiones es poder normalizar lo que está sucediendo es decir que estos síntomas de anorexia o pérdida de peso son esperables con el avance de la enfermedad y explicar que por más que se incremente la ingesta calórica no va a revertir el proceso y pudiera generar mayor malestar en el paciente potenciar el beneficio de la comensalidad esto principalmente lo trabajamos en pacientes por ejemplo con difagia en donde las consistencias son diferentes y eso impacta en el paciente entonces por ejemplo podemos trabajar o sugerir preparaciones que puedan compartirse en familia ustedes saben que las preparaciones muchas veces para la difagia es procesado o inconsistencia puré entonces bueno la idea es sugerir presentaciones que generen un mejor que si generen un impacto visual más aceptable que se puedan compartir en familia adecuar el tamaño de los platos principalmente cuando la ingesta es insuficiente sugerimos cambiar de un plato estándar a un plato tipo postre y aumentar bueno la frecuencia de las comidas y disminuir el volumen y dar mayor énfasis en el placer de saborear los alimentos que en el total de calorías consumidas bueno doy paso a mi compañera Tatiana a la licenciada Tatiana Agustenco muchas gracias buenas tardes bueno otra de las competencias principales del nutricionista especialista en cuidados paliativos es el abordaje y control de los síntomas que pueden surgir tanto como consecuencia de la patología de base como secundario de los tratamientos oncológicos que el paciente pueda estar recibiendo y muchos de estos síntomas tienen un impacto a nivel nutricional por ejemplo como consecuencia de la enfermedad podemos tener anorexia ansiedad tenia caquexia constipación diarrea náuseas vómitos entre otros y tanto como consecuencia de la quimioterapia radioterapia y la cirugía también se suman distintos síntomas que tienen impacto a nivel de la alimentación del paciente y como mencionaba Lorena como parte del abordaje no farmacológico de estos síntomas es importante la intervención nutricional el control de síntomas asociados a la alimentación va a ser abordado como cualquier otro síntoma en primer lugar se hace una evaluación que pueden utilizarse a distintas escalas como la de Edmonton por ejemplo después se realiza la explicación del por qué surge este síntoma tanto al paciente como a la familia luego el tratamiento que siempre es individualizado el monitoreo y la atención a los detalles bueno otro de los síntomas fundamentales y en estos pacientes es el dolor por eso los nutricionistas paliativistas debemos conocer los efectos secundarios de los fármacos y que se utilizan para tratar el dolor y colaborar para evitar posibles intercurrencias el dolor se puede definir como una experiencia angustiosa asociada a un daño tisural real o potencial con componentes sensoriales emocionales cognitivos y sociales que por lo tanto van a impactar en la calidad de vida tanto a nivel personal familiar y social y entre este entre el impacto que produce se encuentra el impacto a nivel alimentario también ya que claramente un paciente con dolor no controlado va a tener afectada la ingesta de alimentos probablemente no quiera comer digamos por eso el nutricionista participa junto al equipo interdisciplinario en el plan de cuidados asociados al manejo del dolor por ejemplo desmitificando el uso de opioides informando al paciente y la familia acerca de los efectos adversos esperables explicando las pautas de alarma monitoreando la respuesta y los efectos adversos a partir del seguimiento telefónico y entrevistas tanto de forma ambulatoria como hospitalaria en cuanto al área de aspectos éticos y toma de decisiones también los nutricionistas debemos estar familiarizados y conocer los principios de la bioética a fin de fortalecer la autonomía del paciente y de su familia a través de su participación en el proceso de toma de decisiones para la planificación del cuidado y dentro de lo que es la planificación del cuidado se incluye el acto alimentario tanto la alimentación como las medidas de soporte si estas se justifican o no si se justifica implementar un soporte ya sea oral enteral o parenteral o incluso retirar ese soporte por eso tenemos en cuenta los principios de la bioética para el mejor interés del paciente y así garantizar el éxito terapéutico teniendo en cuenta siempre que todas las decisiones en cuanto a soporte nutricional van a darse en base al pronóstico del paciente a los objetivos los efectos adversos y las circunstancias sociales y personales del paciente es decir siempre van a ser decisiones individualizadas bueno por otra parte dentro de lo que es los cuidados paliativos nosotros sabemos que no solamente acompañamos a los pacientes sino que también hacemos un seguimiento de la familia tanto durante el proceso de enfermedad como luego el fallecimiento durante la etapa del duelo por eso también los nutricionistas estamos formados en este área y colaboramos en facilitar el proceso de adaptación y en evitar el duelo complicado tanto antes del fallecimiento del paciente facilitando la capacidad de dar cuidados al ser querido entre los cuidados mencionamos que el dar de comer es uno de los cuidados importantes que ejerce la familia con su familiar orientamos sobre la planificación de decisiones anticipadas por ejemplo lo que mencionaba antes del soporte nutricional durante el proceso de agonía informamos acerca de los cambios de situación y objetivos del paciente ya es una etapa en la cual el paciente deja de comer entonces facilitamos este proceso de adaptación promoviendo también el desahogo emocional la despedida y los ritos religiosos o espirituales y luego del fallecimiento normalizamos las manifestaciones del proceso del duelo favoreciendo la expresión de emociones y también facilitando la adaptación a la nueva situación promoviendo el desarrollo de nuevos roles acá les traemos un trabajo de investigación que es muy interesante que se trata de la auto percepción de los licenciados en nutrición con respecto a sus aportes y funciones en los equipos de cuidados paliativos es un trabajo cualitativo que se realizó en Europa y se entrevistaron distintos nutricionistas que formaban parte de equipos de cuidados paliativos y se les preguntó acerca de su auto percepción cómo se percibían en ese rol y bueno surgieron distintas conclusiones entre ellas por ejemplo la necesidad que tienen los nutricionistas paliativistas de aclarar sus funciones y sus competencias específicas la necesidad también de valoración por otras disciplinas que integran los equipos mencionaban que dentro de sus equipos se sentían valorados pero no siendo así en cambio a nivel más alto a nivel gerencial en los servicios de salud y también la sensación de aislamiento profesional debido a que son escasos los colegas que trabajan en esta área lo cual dificulta la formación de redes y también los programas de capacitación adecuados a las necesidades de los nutricionistas dedicados a cuidados paliativos por lo cual se sugiere la inclusión por la formación en cuidados paliativos tanto en programas de grado como de posgrado bueno como conclusiones de esta parte podemos decir que es evidente y todos sabemos que el deterioro del estado nutricional en los pacientes con enfermedades avanzadas es muy frecuente si es la norma por lo cual resulta relevante promover el posicionamiento de licenciado en nutrición en los equipos de cuidados paliativos reconociendo que sus áreas de incumbencia son tantas como las de cualquier otro profesional que integran estos equipos si quieren comentar acá dietología pregunta ¿qué pasó con Jorge? ¿es aconsejable la alimentación enteral o parenteral? primero quiero agradecer a todas las expositoras por abrirnos un tema tan interesante como es justamente este tema de la alimentación y quería preguntarles a cualquiera de ellas ¿cómo manejan el tema de los familiares que en general con bastante obsesivos lo hemos visto los que hacemos o los que hicimos mucho tiempo oncología que tratan de que su familiar enfermo tenga una alimentación lo más sana posible por ejemplo llena de merengues con claras de huevo todas esas cuestiones que sabemos que en el imaginario por lo menos social se supone que el paciente va a estar más nutrido más alimentado ¿cómo se manejan con estas cuestiones que parecen temas pequeños pero que la experiencia cotidiana a nosotros nos ha significado siempre un tema que ese cuidador sea familiar allegado ser querido comprenda que ante esta situación actual no tenemos que mirar tanto la alimentación desde su componente nutricional no sé si quedó clara la pregunta o espero algún comentario nada más bueno aprovechamos primero para los que preguntaron por el caso Jorge ahora vamos a seguir con una segunda parte del Ateneo que mi compañera Silvina va a empezar a desaznar las preguntas que hicimos al principio y para responder la pregunta de Elena es una pregunta que es muy frecuente ya sea por una alimentación natural o por consumir suplementos la demanda de la familia o por cualquier tipo de alimentos siempre tenemos que tener una visión integral cuando uno llega a esa unidad de tratamiento y ver qué hay más allá de ese pedido porque hay un pedido puntual de un determinado alimento que enmascara el deseo de sanación de que el paciente sobreviva más entonces uno gracias a la formación que tienen cuidados paliativos puede abrir una puerta a través de la alimentación para trabajar otros temas que es el avance de la enfermedad en muchos de los casos la información que uno vaya dando va a ser acorde según lo que esa unidad de tratamiento solicite saber porque uno no va a vomitar toda una información si del otro lado no están preparados para en profundidad pero a medida que uno va abriendo y explicando con palabras claras y sencillas qué es lo que está sucediendo se empieza a calmar esa angustia y esa respuesta la empieza a hacer la familia a sí misma ya se da cuenta que por más que instauren un determinado alimento o coman de una determinada forma lamentablemente no vamos a revertir el estado de la enfermedad no sé si él eso responde a tu pregunta si no sólo responde a mi pregunta sino que me encantó tu respuesta Agustina porque tomaste algo muy interesante que es bueno que esta demanda o este pedido del paciente de perdón del familiar trae implícito algo mucho más profundo y que un nutricionista o nutricionista bueno justo ustedes terminan en la misma letra no sé si decir nutricioniste algún profesional del área de ustedes está francamente entrenado para abordar ese tema que va más allá de la punta del iceberg y profundizar sobre lo que realmente le está pasando y es esta dificultad para confrontar la realidad de que su ser querido ya no tiene cura que no va a mejorar etcétera etcétera así que bueno me parece que me quedó me quedé muy satisfecha con tu respuesta y muy contenta de que nutrición esté justamente con esta mirada y esta línea bueno gracias Elena acá también por el chat nos preguntan cómo manejamos la alimentación de pacientes que alternan entre constipación y diarrea uno cuando un paciente presenta un síntoma lo primero que vamos a hacer es una evaluación multidimensional de ese síntoma sabiendo cuál es la fisiopatología o sea por qué el paciente está constipado por qué el paciente presenta diarrea porque en muchas situaciones el síntoma en más cara otra situación por ahí vemos que el paciente está con diarrea pero en realidad eso es una pseudo diarrea por una obstrucción intestinal entonces tenemos que ser muy meticulosos frente a la dietoterapia que vamos a incorporar especialmente frente a la fibra también vamos a optimizar hidratación y diferentes otras normas dietoterapicas y vamos adecuando la alimentación según cada etapa del síntoma si está con diarrea vamos a optimizar la alimentación para la diarrea y vamos a hacer un seguimiento minucioso de ese paciente por si comienza con constipación ahí empezamos a hacer una progresión para evitar que oscile entre ambos extremos poder buscar un equilibrio le voy a dar el paso a mi compañera Silvina y Catarina que también va a dar respuestas a estas preguntas bueno ahora sí estaba también silenciada quería sumar una cosa con respecto a lo de a lo de Elena y creo que la ventaja cuando podemos trabajar en equipo es que además de estar capacitadas también el trabajar en equipo nos permite que un psicólogo un trabajador social un terapista ocupacional bueno el médico claramente también ¿no? pero en este abordaje de de por qué está pasando que alguien quiere que coma algo y tener que cubrir con determinadas calorías bueno lo trabajamos siempre con el equipo para poder hacer mejor el abordaje y que el resultado también sea mejor voy a voy a ver porque había varias preguntas bueno lo de Jorge que dijo Agus que lo vamos a charlar recién después Teresa preguntó o sea que no es aconsejable alimentación enteral parenteral etcétera en realidad siempre va a ser la decisión en forma individualizada ¿sí? ahora ¿qué es lo que buscamos siempre en la balanza tenemos que pensar en el riesgo beneficio de por qué nos conviene una cosa o la otra si es que esto conviene ¿sí? lo que sí tiene que quedar en claro que la alimentación enteral y parenteral no va a prolongar la vida de nuestros pacientes o que no va a mejorar lo que es la calidad de vida tampoco entonces sí necesitamos tener en claro eso no hay pacientes que porque tienen un tumor de en cabeza y cuello necesitan sí ser alimentados por la alimentación enteral pero tenemos que responder a algo que es fundamental para poder ayudarnos a decidir ¿este paciente tiene hambre o no tiene hambre? eso nos va a ayudar también a la toma de decisiones pero bueno el tema de lo que es alimentación enteral en cuidados paliativos es un tema aparte pero bueno para tener un pantallazo sobre esto después había la experiencia en la ira pediátrica para Natalia en general lo que nos está pasando a nosotros y de hecho es un tema que venimos charlando con las chicas es que estamos viendo a ver quién se dedica a pediatría nutrición en pediatría y cuidados paliativos porque es muy difícil encontrar gente que esté preparada y una vez que podamos encontrar también la idea es sumarla a la comisión para que tenga la mirada pediátrica lo que nosotras todas las que formamos parte de la comisión no tiene experiencia en pediatría y cuidados paliativos lamentablemente pero bueno no es lo que nos no es para lo que nos estamos nosotros somos adultos después Sabrina también pregunta si existe especialización en oncología y cuidados paliativos si existen en general nosotros bueno la asociación también publica todo lo que haya lamentablemente en nuestro país el condicionamiento es lo económico porque muchos cursos a veces no se pueden llevar a cabo porque no se llega con el cupo pero que si hay hay formación en cuidados paliativos bueno Isabel que ya le respondió a Agus cada cuánto se juntan los equipos ahí se me pasó justo alguien escribió a ver buenas tardes cada cuánto semanalmente se junta el equipo por un paciente o se comunican en nuestros casos que trabajamos en unidades o ya con un equipo formado cuando tenemos internación esto es diario ahora los pacientes que se siguen en consultorio también se hacen reuniones semanales para poder consensuar y tratar o charlar sobre lo que cada uno va observando desde la disciplina que le compete Socorro pregunta ¿cómo se podría ayudar en la alimentación de una persona con diabetes que tiene mucha ansiedad y no siente saciedad en la etapa avanzada de la enfermedad? Esto es muy muy común en las personas que tienen algún tumor cerebral donde encontramos esto de que tienen mucha ansiedad y quieren comer 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 en realidad vamos a hacer lo que veníamos charlando a lo largo del Ateneo es esta dietoterapia vamos a seleccionar alimentos que no generen mayor sintomatología porque también tenemos que ver si existe otro tipo de síntoma en el caso de de esa persona hay que ver si hay otro síntoma que condicionen que estén dificultando su ingesta o no para no generar más síntomas no le podemos decir sí que coma lo que quiera volvemos al lema del Ateneo porque estaríamos aumentando otros síntomas que nosotros no queremos justamente siempre en paliativo se busca aliviar entonces no estaríamos aliviando algo es acá pensar en algo muy generalizado es difícil para poder responder la pregunta si podemos imaginar que el nutricionista lo que va a hacer es realizar una anamnesis tanto con el paciente como con el familiar para ver si hay momentos del día en el cual tiene más hambre si es todo el momento del día si esa persona está internada o no si está en casa si está en un hospice o dónde es que está y cómo es la mejor forma para poder ayudarla ya les digo esto es muy común lo notamos mucho en las personas que que tienen algún tumor cerebral y eso se va a ir viendo y consensuando siempre con con la situación clínica por la que estoy atravesando con todos sus síntomas no solamente la ansiedad y sus ganas de comer son todos los síntomas para poder mejorarlos y me perdí con las preguntas de nada socorro alguien tiene ahí algo las preguntas más a mano para ver y muchos preguntan por el tema de las dietas que son boom ahora dieta alcalina cetogénica hay experiencia en el manejo de esas dietas la verdad que sí que son muy frecuentes sabemos el poder que tienen las redes sociales internet en lo que es discusión de información tal vez errónea o confusa con respecto a la alimentación además como sabemos de la alimentación opina todas las personas o sea opina nuestro familiar opina el vecino el compañero de quimioterapia la Instagram Google Wikipedia todos opinan de alimentación y eso genera al paciente un gran mareo o genera restricciones dietarias innecesarias o excesivas entonces cuando el paciente nos llega al consultorio con algún pedido de alguna dieta lo primero que hacemos es preguntar ¿no? qué espera de esa dieta de dónde la obtuvo qué busca a través de esta alimentación y ahí vamos a poner en acción el rol de mediador ¿sí? que lo comentó la licenciada Beltrame en la presentación principalmente por más que yo sepa que una determinada dieta no va a cumplir el fin de como digamos de curar la enfermedad el paciente se sostiene de esa dieta yo no voy a brindar falsas expectativas ni voy a usarla como placebo pero lo que vamos a hacer es ir negociando un punto medio ¿sí? porque el paciente la quiere realizar entonces siempre cuando hacer esa alimentación no le va a generar un efecto adverso mayor o va a contraproducir más su estado nutricional vamos a ir negociando y buscando puntos medios para adecuarla mejor a esta etapa de la enfermedad y hay veces cuando uno empieza a explicar o a liberar ciertos alimentos el mismo paciente después desestima esa dieta ¿sí? o explicándole por qué no tiene ese efecto sobre todo con el tema de la dieta alcalina que la verdad con los alimentos no podemos cambiar el pH sanguíneo y lograr el control de la multiplicación de la célula cancerígena y nos ponemos a ahondar específicamente en esa dieta la verdad que excede a los fines de este Ateneo charlar de todos los tipos de dietas que andan dando vuelta pero bueno al final de la presentación vamos a tener el mail de la comisión por cualquier pregunta puntual en sí que nos quieran consultar si yo me perdí alguna pregunta si alguna de mis compañeras me quiere decir no hay ningún problema me preguntan también ¿cómo manejan las dietas en pacientes diabéticos cuando llegan etapas avanzadas? ¿qué opinión tienen sobre las dietas especiales ya sea por ser restrictivas libres de harina libres de azúcar o similares? si más que nada con la segunda parte de la pregunta capaz se respondió pero me parece que en estos casos cuando uno empieza a liberar algunas restricciones alimentarias por la etapa de enfermedad del paciente también hay que ir con cautela y ver individualmente qué significan estas restricciones para el paciente porque también a lo que voy es que hay que pensar qué impacto puede tener tanto en el paciente como en la familia esto de bueno ahora sí puede comer azúcar ahora sí puede comer más harinas entonces ir trabajando lo de a poco para ver qué significado o qué simbolismo tienen estas restricciones en el paciente y la familia por eso es muy individual esto de ir liberando en pacientes diabéticos o hipertensos el tema de las dietas que tenían ya previamente que tal vez la vienen llevando durante muchos años nos preguntan cómo se hace para trabajar cuando un equipo de cuidados paliativos no cuenta con un licenciado de nutrición dentro del staff del equipo la verdad lo que les podemos sugerir es identificar si dentro de la institución hay algún nutricionista que seguramente haya hay un servicio de alimentación por suerte la formación del licenciado de nutrición es bastante amplia entonces si se pueden acercar y ponerse en contacto con las nutricionistas y explicarles la situación seguramente ese profesional va a estar ávido de poder trabajar en equipo y de hacer interdisciplina también es bienvenido que si quieren contactar a ese nutricionista con nosotros para que lo podamos acompañar en la capacitación o en la supervisión de casos también está abierta la posibilidad muchas veces por ahí el nutricionista que no forma parte del equipo no conoce a los miembros del equipo de cuidados paliativos por eso no se acerca entonces si hay algún licenciado en la institución contactarlo porque seguramente no va a tener problema en trabajar en conjunto principalmente porque el licenciado en nutrición tiene contacto directo con la cocina y una otra vez de poder satisfacer la comida en la internación del paciente es un mimo que le puede hacer ese paciente de poder adecuarle la comida durante la internación que si bien sabemos que no va a ser la comida como la de casa poder mejorar la calidad de vida de ese aspecto es muy valioso también acá Ruth pregunta ¿cómo abordan la situación de falta de apetito en situaciones de depresión y enfermedad avanzada qué dispositivo utilizar la anorexia es uno de los síntomas más frecuentes se debe al propio proceso de enfermedad el síndrome de anorexia caquexia y como mencionábamos en el Ateneo se utilizan distintas estrategias para adaptar la alimentación ya sea de ingeniería el tamaño del plato aumentar la frecuencia el fraccionamiento hacer distintas formas de preparación para estimular el apetito ir trabajando con el paciente más como decíamos antes en el placer de saborear el alimento que en la cantidad de calorías o proteínas que pueda incorporar que tal vez en esta etapa ya no sea el objetivo primordial Si les parece volvemos a la segunda parte de la presentación y después si siguen habiendo dudas las seguimos respondiendo Muy bien preguntaban por Jorge que había pasado con Jorge que es el paciente que nos convocó hoy bueno lo que resolvió el equipo de cuidados paliativos que trabajó con él es que se realizó intervención nutricional donde se hizo una evaluación nutricional a partir de esta se le da un plan alimentario a Jorge y a los tres días se lo reevalúa donde se ve que hay una disminución en la intensidad del dolor abdominal y un aumento en la sensación de bienestar cuando nosotros hablamos de evaluación nutricional para que también por ahí uno lo asocia en general con esto de las medidas antropométricas de pesar de medir no pasa por ahí más por lo que estuvimos leyendo y sabemos de Jorge en este caso la evaluación nutricional tiene que ver solamente con el momento de la consulta con el nutricionista como para poder conocer acerca de qué es lo que come cuánto come en qué momento del día tiene más hambre qué es lo que le está dando dolor o no esto que él nos comentaba del dolor post-ingesta y a partir de ahí se arma un plan alimentario como decía Lore en una de las diapositivas el plan va a ser acorde a la etapa en la cual nuestro paciente esté entonces no es lo mismo cuando está en la etapa inicial que cuando está en la etapa intermedia o cuando ya está en final de vida entonces digo esto porque muchas veces se puede imaginar un plan alimentario tradicional donde se especifica la cantidad de alimento a consumir por cada grupo alimentario y en este caso muchas veces solamente se trata de realizar una selección alimentaria para poder darle tranquilidad a Jorge y la familia donde se les cuenta qué alimentos puede consumir cómo es la mejor forma en que lo puede preparar porque como se dijo antes la dietoterapia es lo que va a ayudar a disminuir los síntomas también tiene que ver con el control de los síntomas siguiente Tati por favor es estas mismas preguntas con las cuales iniciamos el Ateneo después de todo lo que pudieron escuchar existieron las mismas respuestas al principio que ahora después de todo lo que pudieron escuchar a lo largo de este encuentro si ya tienen las mismas respuestas de qué quiere comer Jorge porque tendrá miedo a la hora de comer cómo piensan que puede impactar esta afirmación del médico tanto en el paciente como su familia cuál será la actitud que adopta la familia a la hora de cocinar por qué se le indica a la persona que coma lo que quiera cuando la mayoría de los pacientes sin cuidados paliativos presentan síntomas digestivos qué hacemos cuando Jorge ya no quiera comer más o que no pueda comer porque puede comer lo que quiere siguiente en esta diapositiva queremos compartirles un algoritmo que creamos con la licenciada Silvina de Catarina el fin de este algoritmo es que nos pueda guiar en el accionar nutricional para todo paciente que está en seguimiento por un equipo de cuidados paliativos este algoritmo lo presentamos en el congreso de Salta que fue organizado por la asociación en el año 2019 para su confección partimos del algoritmo creado para el paciente oncológico con enfermedad avanzada lo creó la doctora Gómez Candela en España y este algoritmo utilizaba la herramienta de evaluación nutricional la valoración global subjetiva como vía para orientar el accionar nutricional nosotros en base a dicho algoritmo decidimos reformularlo y realizar una adaptación específica para nuestra especialidad y también específico para la población que acompañamos entonces nos vamos a situar siempre realizando una evaluación multidimensional en esa evaluación multidimensional lo primero que tenemos que tener en cuenta es la situación actual de la enfermedad saber dónde estamos parados si estamos parados en una enfermedad de reciente diagnóstico si estamos en una etapa de enfermedad avanzada o estamos próximos a un fin de vida porque como dijimos a lo largo del Ateneo eso va a ser como la flecha que va a dirigir hacia dónde vamos a ir con la atención nutricional lo primero que vamos a hacer es una anamnesis alimentaria minuciosa esa entrevista suele ser extensa donde nosotros empezamos a indagar muchos aspectos de la alimentación por ejemplo como en el caso de Jorge le preguntaríamos qué desea comer Jorge cuáles son los alimentos del mayor desagrado cuáles son los que mejor tolera cuál es la mano dominante de Jorge para comer quién cocina quién se encarga de la elaboración de alimentos en casa y así varias preguntas que vamos a ir haciendo también vamos a evaluar si es necesario realizar una valoración nutricional como decía Silvina el hecho de hacer una valoración antropométrica de peso y talla eso va a depender según cada caso en particular algunos pacientes vamos a pesar y a otros no a la vez vamos a indagar sobre los síntomas que condicionan la alimentación y también sobre las preocupaciones y expectativas vinculadas a la alimentación que tenga el paciente versus la que tenga su familia ojalá que haya acuerdo en esas percepciones pero en los casos donde veamos que hay opiniones diferentes va a ser dentro de esa entrevista nutricional poder poner sobre la mesa este tema que se puedan escuchar ambas partes y poder hacer una mediación en base a todos estos aspectos vamos a planificar la intervención nutricional esa intervención nutricional va a partir de una educación alimentaria-nutricional que vamos a ver si va a ser necesario armar un plan alimentario o nos vamos a guiar solo con pautas y pautas concretas para este paciente y esta familia también vamos a evaluar la necesidad de soporte nutricional que muy bien lo explicó Tatiana en la disertación no hay una regla básica y general de decir si soporte nutricional corresponde o no no corresponde porque va a depender de la patología de la etapa de la enfermedad y de cada paciente en particular en algunos pacientes vamos a indicar soporte nutricional oral a través de suplementos por ejemplo en otros pacientes vamos a indicar un acceso enteral a través de una sonda y en otros no entonces esa decisión es individual no hay una norma general y también como decíamos al principio nunca vamos a perder de vista la comensabilidad uno de los mayores objetivos nuestros es poder devolverle al paciente el placer y la satisfacción de ingerir los alimentos de la forma que sea y de la forma que pueda muchos pacientes no pueden sentarse en la mesa a compartir la mesa familiar como la foto que les pusimos al inicio de la presentación entonces una labor nuestra es bueno cómo llevar la comensabilidad al dormitorio por ejemplo cuando el paciente está encamado cómo compartir esa comida con su familia en el dormitorio y más en la consulta nutricional y bueno este algoritmo finaliza con la derivación o la intercursión la siguiente diapositiva está aquí acá trajimos para mostrarles algunas imágenes de lo que es nuestra labor diaria de algunos de los pacientes que fuimos acompañando tenemos la historia de Juan Carlos que es el señor que está en la primera imagen a la derecha ahí está Silvina ayudándolo asistiendolo a tomar con un sorbete Juan Carlos tuvo el diagnóstico de una enfermedad un hela avanzado que evolucionó con difagia tanto sólidos como líquidos Juan Carlos trabajaba de patobicas de boliche trabajaba en la noche le encantaba tomar aperitivos y bebidas alcohólicas él se tuvo que internar y con su difagia y líquidos tuvo que dejar de tomar esas bebidas que tanto placer le daban a través de esa anamnesis alimentaria Silvina detectó que había ganas por parte del paciente de volver a tomar un gansia entonces la intervención nutricional de esa visita fue cómo poder lograr que Juan Carlos tome gansia en una consistencia que sea óptima y que no genere más efectos adversos así que lo que se hizo fue entrar a la unidad de cuidados paliativos de internet gansia espesante y se espesaron las bebidas y nuestro objetivo se cumplió Juan Carlos pudo volver a sentir el sabor de esa bebida alcohólica en una consistencia adaptada a la de su enfermedad en la imagen de al lado tenemos a dos hombres que están compartiendo la comida en el parque de la unidad de cuidados paliativos ellos no tenían una red que los acompañen entonces como una intervención fue que eso ambos pacientes puedan compartir juntos el momento de las comidas Silvi te doy paso para que puedas seguir contando las historias sí quería sumar a lo que ya viene contando Agus que yo tengo la suerte de trabajar con una terapista ocupacional y esto hace que se facilite todo porque se piensan muchas cosas en forma conjunta de hecho el otro día hablando con ella ella me decía digamos yo miro una parte y vos miras la otra de la parte alimentaria entonces en esto nos complementamos y podemos lograr estas cosas también por ejemplo en el caso de Juan que está comiendo salame yo soy de la ciudad de Mercedes nuestra ciudad se conoce por ser la capital nacional de salame y quintero y él tenía muchas ganas de comer salame de acá entonces yo le llevé para que él pudiera comer y disfrutarlo y charlando me contó que había vivido acá también y que él había aprendido a hacer salame y cuando me cuenta con quién la persona que le había enseñado era mi abuelo entonces el significado que había tenido el hecho de llevarle algo que para él le gustaba y que a la vez lo disfrute fue muy lindo y muy emocionante para mí porque bueno me trajo al recuerdo de mi abuelo también que falleció ya hace muchos años después abajo está Tere bueno tanto Tere como Cecilia las dos cocinaban y en esto también de buscar optimizar el tiempo de internación que también lo trabaja Virginia nuestra terapista ocupacional se buscó como bueno la cocina las mujeres estamos asociadas siempre con esto con el cocinar con hacer cosas ricas y para nuestra nuestra gente es hermoso que ellos puedan cocinar algo que después quieren compartir con nosotros que quieren que nosotros provemos entonces es mucho más lindo cuando cuando es la forma de regalarnos y agradecernos todo lo que estamos haciendo por ello entonces Tere hizo ñoquis de papa que bueno Virginia acompañan todo lo que es la forma de preparación asistirle y demás y después se compartió con la unidad y Ceci la verdad que hacía un montón de cosas pero siempre la fama de ella eran sus sorrentinos entonces también se les llevó todo como para que ella pudiera preparar los sorrentinos y a la vez tenía como misión el tener que enseñarnos a nosotras como era que los preparaba para que bueno porque aparte le daba protagonismo porque era muy importante que ella nos pudiera enseñar a nosotras como hacerlo a través de las fotos quisimos mostrar como nos vamos metiendo un poco en todo esto del rol de la alimentación y tal vez salimos del rol típico del nutricionista con el cual se nos encasilla en el tener que hacer dietas restrictivas que hay que cumplir con requerimientos y lejos estamos de ese rol mientras nosotros hacemos cuidados paliativos Tati siguiente bueno entonces hasta acá hemos compartido con todos los que están presentes tanto en Zoom como en Facebook lo que hemos denominado como la abordaje nutricional en cuidados paliativos que el paciente coma lo que quiera bueno les quedó el mail en el power que es el mail que maneja nuestra comisión nutrición para cualquier duda consulta que podamos brindarle ayuda estamos disponibles para eso para nosotros es un honor como dije al principio el poder dar inicio a este ciclo de Ateneos que la asociación brinda para todo el público y que se le dé importancia al nutricionista paliativista en un equipo de cuidados paliativos no es poca cosa que estemos hoy acá dando comienzo a esto para nosotras es un orgullo poder poder acompañarlas acompañar a todos ¿no? sabemos que hay muchos equipos que no tienen nutricionistas o sabemos que hay muchos que se dedican a los cuidados paliativos que tampoco tienen un equipo sabemos que es una realidad por eso queremos trabajar o seguir trabajando en esto de abrir más camino para que haya más profesionales dedicados a los cuidados paliativos desde nuestra disciplina como de otras también pero de lo que nos compete a nosotros es también el hecho de seguir formando y seguir acompañando nuestra nuestra forma de hacerlo es brindando nuestro correo electrónico y bueno seguir trabajando y proponiendo cosas para mostrar a través de de la asociación queríamos yo en nombre de la asociación quiero primero felicitarlas a la asociación primero por la valentía de haber dado apertura a este ciclo pero además de haberlo hecho de una manera tan brilleresante que nos resuena a todos con cada uno de nuestros pacientes oncológicos y no oncológicos nos abre a un montón de preguntas han respondido con claridad concretas con recomendaciones prácticas y la verdad es que da ganas de hacer una segunda parte así que ojalá que se puedan presentar nuevamente y bueno y decirles que se les va a llenar la casilla de preguntas y de contactos seguramente y gracias también por dejar por poner en evidencia la gran necesidad que tenemos y la gran riqueza del trabajo interdisciplinario que esto lo han puesto en evidencia claramente y se nota en el trabajo diario de ustedes ojalá todos podamos contar con nutricionistas con terapistas ocupacionales y con todas las profesiones que nos enriquecen y que cambian significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes particularmente en esto que es la alimentación como decían ustedes al principio para avisos parroquiales primero quiero también agradecer la presencia de todos ustedes invitarlos y comprometerlos al próximo Ateneo que va a ser el 28 de abril nuestros encuentros van a ser siempre los días miércoles último miércoles de cada mes a las 18 horas así que ya lo pueden ir agendando el próximo va a estar a cargo de la clínica Santa Catalina así que los invitamos y los esperamos queremos además invitarlos a asociarse a completar una encuesta que estamos haciendo no solo la encuesta de nutrición que también la van a ver en la página de la asociación también una encuesta que intentamos reunir la opinión de los socios y de los paliativistas en relación a la eutanasia así que los invitamos a participar de la encuesta y les avisamos que esta presentación va a estar disponible en la página y en el facebook de la asociación durante una semana para que puedan volverla a escuchar y seguir aprendiendo y compartiendo no sé si nos quedan unos poquitos minutos a ver si alguien quiere hacer algún comentario nuevamente les agradezco a todos especialmente a la comisión de nutrición ha sido excelente y estamos esperamos la nueva presentación bueno yo quería me quedé pensando en lo que preguntó Agustina y me quedó en mi cabeza dando vueltas que me sumó que pensaba antes y que pienso ahora después de escucharlas y me parece que después de escucharlas me quedó como esta este gran aprendizaje de como a veces hemos manejado temas como muy sencillamente de que coma lo que quiera y ellas nos enseñan a ver que esto es solamente adaptable a el momento de la enfermedad los trastornos digestivos que se tengan también a recuperar el espacio social de la comida cuando se incluyó a la comida de dos o los posibles y también el protagonismo de los pacientes que quizás su fuerte haya sido cocinar y como ellos les han permitido cocinar elaborar sus productos y compartirlos con el equipo uno propone un feedback y una construcción permanente entre la persona enferma sus familiares y el equipo y me parece que la comida aquí ocupó justamente un eje central así que a mí a todas las licenciadas en nutrición les digo me ha sumado esta presentación nuevos aportes muchas gracias porque como puse en el chat es para para seguir trabajando todo lo que nos han estado comentando más o menos pudimos ver lo que pasa que por ahí los mensajes van tapando uno al otro nos siguen sumando para para seguir trabajando en conjunto y creemos y estamos convencidas de que este Ateneo es y ha sido un disparador para pensar algo en forma conjunta con otras disciplinas como por ejemplo trabajo social psicología y terapia ocupacional no por restarle importancia a los médicos o a los enfermeros sino que porque es algo que tiene muchísima profundidad de cuando alguien dice esto de que coma lo que quiera y el impacto justamente que puede provocar en el otro la verdad que el trabajo en equipo es mucho más lindo en paliativo se hace en equipo así que vamos a ver si podemos armar algo un poco más adelante como para que podamos abrir esto al juego algo más más profundo gracias importante Silvi esto que decías del trabajo con la gente de rehabilitación y de otras áreas cuando en el síndrome de caquexia los médicos tenemos tantas limitaciones y sabemos que se esperan respuestas que nosotros no podemos dar cuánto ayuda el abordaje nutricional cuánto ayuda el ejercicio digamos en la calidad de vida del paciente y en este caso realmente digamos ustedes son los que pueden aportar algo que realmente va a beneficiar al paciente y a la familia un poco rescatando lo que decía Elena me parece maravilloso esto incluso coincidiendo con Laura como el trabajo en equipo busca no solamente dar de comer sino cuidar amorosamente compasivamente y y viéndolas buscando buscándole la vuelta para que alguien pueda disfrutar de algo que a lo mejor en otra etapa no hubiera sido muy recomendable pero es su calidad de vida es su disfrute es su goce se me viene en nuestra cultura la importancia del alimento desde la madre poniendo a su bebé a la teta y cómo podemos dar amor cuidando y aliviando el sufrimiento en el final de la vida así que nada felicitar las chicas felicitar por haber dado el puntapié inicial en estos nuevos Ateneos en estos nuevos Ateneos en la modalidad Ateneo y magnífico magnífico ojalá todos pudiéramos tener una nutricionista en nuestro equipo pero le iremos a romper la paciencia las nutricionistas del hospital que ustedes nos lo han aconsejado muchísimas gracias 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 Lili vos decirle que vas de parte nuestra vas a ver que la iban a tener miedo miedo bárbaro sumando lo que decía vi que por ahí Silvina preguntaba si trabajábamos con fonoaudiólogas nosotras por trabajar en distintos puntos del país y también porque cada institución tiene sus particularidades algunas tenemos experiencia otras no el trabajo que se hace es hermosísimo con una fonoaudióloga sobre todo las que hacen de ilusión el tema es este que no siempre conseguimos gente que haga de ilusión pero bueno es re lindo cuando se puede hacer y por ahí mucho más se trabaja cuando son pacientes no oncológicos con las fonoaudiólogas en los oncológicos al menos en mi experiencia y por recibirlos muy tarde ya los pacientes presentan difagia por estar muy avanzada en la enfermedad entonces ya no no se sugiere no se justifica la intervención fonoaudiólogica y con las demencias que sería como en etapas más tempranas lo mismo yo hablo desde mi experiencia con las demencias nosotros no hemos tenido tantos pacientes donde hay intervención no sé el resto de las chicas porque la verdad que estamos por ahí Nazarena que es una de las chicas que hace adultos mayores que es de Mendoza que no sé si nos estás pudiendo escuchar Nasa para poder hacer tu aporte desde ahí de cómo venís trabajando vos con las demencias porque Nazarena estaba no la veo bueno igual le podremos mandarme ahí pobre Nazarena no la ella estaba trabajando con más razón nosotros en el equipo de cuidados fallativos vemos solo pacientes oncológicos con demencia se trabaja en conjunto por suerte en el hospital tenemos un equipo interdisciplinario de difagia ese equipo está compuesto por una nutricionista especialista en difagia con odiólogos kinesiólogos trabajadora social entonces ante un paciente con demencia se hace la interconsulta se evalúa la devolución se indica la consistencia adecuada que uno como nutricionista la va adecuando y también como nutricionista paliativista vamos trabajando lo que es toma de decisiones tempranas si ese paciente está en una demencia en una etapa temprana trabajamos lo que es el deseo o no de soporte nutricional cuando esa demencia avance si se puede hacer eso es como el ideal pero bueno hay muchas situaciones sabemos que el paciente llega con la demencia avanzada ahí se trabaja tener en vivo salvo por el relato de su familia y trabajamos con el equipo médico que lo siga y la familia esto puede ser para un nuevo Ateneo chicas nutrición en demencia sí sí un patítulo aparte con tantas aristas que está bueno para discutir perdón desde fonodiología a veces también desde los equipos de difagia por ahí habilitan lo que es alguna colación o algún recreativo que nosotros lo llamamos digamos que eso parece que no pero también baja la ansiedad del paciente por eso está bueno es sumamente importante cuando el paciente empieza a tener trastornos de la deglución poder derivar a un fonodiólogo porque en realidad tenemos se trabajan diferentes consistencias o sea no necesariamente se lleva un procesado una consistencia como muy baja se pueden manejar también diferentes consistencias que a nivel impacto visual también es diferente para el paciente y para la familia y esto que comentamos también de lo que es el aislamiento por ahí en la mesa familiar de recibir una preparación diferente a la de la comida familiar digamos bueno nuevamente muchísimas gracias lamentablemente ya estamos sobre la hora un aplauso virtual para todas y gracias a todos por su presencia nos encontramos están todos desmantianos así que si se quieren saludar se pueden saludar gracias cuenta de tres el gran de la despedida gracias felicitaciones gracias a todos hasta el 28 hasta el 28 chau 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 a todos a todos